Esta reunión da continuidad a anteriores encuentros celebrados entre los empresarios de ambas organizaciones, integradas en la Confederación de Empresarios de Galicia. Los empresarios abordaron diversos temas de importancia con relación a los intereses de ambas provincias, como son el escenario actual del AVE, los proyectos transfronterizos en la Euroregión Galicia-Norte de Portugal, o la situación del suelo empresarial. En materia de suelo industrial, ambas organizaciones coincidieron en resaltar la complementariedad entre ambas provincias, promoviendo acciones e iniciativas empresariales que aprovechen la proximidad entre Vigo, Pontevedra y Ourense, y las potencialidades que poseen sus zonas industriales. En lo relativo a infraestructuras se analizó el actual trazado del AVE, respecto al cual ambas organizaciones se postulan a favor del defendido por la Confederación Empresarial de Ourense, que apuesta por una integración de la alta velocidad en la ciudad, sin olvidar la importancia de ofrecer la mejor opción al tráfico de mercancías. También manifestaron su apoyo a la conexión con Pontevedra a través de Cerdedo, por considerarla como la más idónea y reivindicando una información real y con transparencia, en lo que al cumplimiento de plazos se refiere. Por último, se destacó la reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la Primera Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza para Galicia-Norte de Portugal, primera euroregión además en la península ibérica con entidad jurídica propia.